En el episodio anterior les conté la excepción de la masificación de una de las playas consideradas de las más lindas del mundo. Pero yo no quería irme de la isla sin experimentar su belleza y paz en todo su planeta. Quería verla vacía, tranquila y bella como es. Y para encontrar una playa así de vacía y pacífica en Boracay, tenía que hacer algo radical. Despertarme muy, pero muy, muy temprano. Miren, son las 6 de la mañana. Puta que andaban los gallos y se apagaron. Ahí va uno, ¿no? Esto es lo otro. Vamos chicos, eso. Estoy yendo a la playa White Beach, una de las más famosas aquí de Boracay. Son las 6 de la mañana y ¿por qué me sueño hasta ahora? Porque quiero volar el drone en el amanecer y aparte quiero agarrarlo sin nada de gente. Así que voy a aprovechar que nadie está despierto. Todos se fueron de fiesta y yo voy a estar solo en la playa. Vamos a ver si hay alguien o no. La barra está tan baja que la playa se partió como se paró en dos. Esa franja de arena donde ven caminando la gente siempre en la tarde está llena de agua y de hecho por eso la orilla se vuelve súper larga. Puedes caminar casi hasta el primer barco allá. Cuando llegué a Boracay no sabía casi nada o nada de la isla. Bueno, sabía dos cosas, digamos. Sabía que era una isla de fiesta y sabía que vendían adobo y ron muy barato, pero nada más. Muchos amigos viajeros me habían advertido al armado de Boracay. Me aconsejaban no ir por el tipo de persona y viajero que yo era. Yo ya me había cansado de la fiesta, solamente quería tranquilidad y Boracay no era exactamente eso lo que buscaba. Estoy caminando lo que en la tarde va a ser orilla y estoy caminando ahorita a mí. El agua está muy, muy atrás. Acá se va a llenar de barcos. Toda esta franja acá se va a llenar de surcoreanos, asiáticos y en verdad de todo el mundo, pero más de esas nacionalidades tomándose fotos. Todo esto va a ser un estudio fotográfico hasta el atardecer. A esta hora creo que es la mejor hora para venir. La idea de ir temprano a la playa era disfrutarla sin gente y vendedores. Solo quería sentarme, grabar videos, volar el drone y disfrutar de mi último día en la llamada Mejor Playa de Mundo. Pero unos segundos después, mi mañana tan tranquila y pacífica, se iba a volver una mañana muy interesante. Muchos no sabían que en Filipinas fue colonia de España por muchísimos años, entonces el idioma de acá oficial es medio el español, el tagalog, mezclado, un poquito de inglés también lo mezclan entre tres idiomas. Y aquí mi amigo les va a enseñar cómo se habla de tagalog. A ver. Cuenta. ¿Pueden hablar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve, diez, veinte. Guapo. Guapo. Cuarenta. ¿Qué tiene? Guapo. Amigo. Cuchara, tindor. Tenedor, cuchillo. ¿Qué más? Estranjero. Estranjero, ya. Es a... Muchos palabras en español. Muchos palabras en español. El día anterior, los policías de la playa nos advirtieron que tengamos cuidado con los niños que hacen castillos de arena. Si te descuidas, se te pueden perder las cosas. Eso nos dijeron literalmente. Yo, el día siguiente, miren a quién conozco. Sí, yo mismo y luego mi mamá. Sí. Entonces, lo haces porque te pagas para limpiar la playa cada mañana, o... Es porque te gusta la playa. Sí. Porque me encanta la playa. Bien. Algo que me sorprendió muchísimo de Yamil primero es su pureza. Y que se despierta muy temprano en la mañana para limpiar la playa con su tía. Todo por amor. Un año chino. El chino va a ser increíble hoy. Ah, Sebenocla. Empecé aquí. Empecé aquí. Sí. Yo estoy... Ah. Voy a hacer el castillo. ¿Vas a hacer el castillo ahora? Sí. Empecé. A ver, vamos a... Mi amigo va a hacer un castillo de arena, vamos a grabarlo aquí. Hasta ahora me pregunto, ¿qué es lo que habrá pensado Yamil de mí? ¿Cuál fue su primera impresión cuando me vio? Si me juzgó por tener una cámara o no. Por tener un dron quizá. Lo que sí sé es lo que yo pensé de él. Lamentablemente lo juzgué antes de conocerlo. Por la advertencia de la policía, más que todo. Pero felizmente lo llegué a conocer un poco más. Y del arte que hace todos los días en la mañana. Quizás algunos de sus amigos han dañado la buena reputación de ellos. Los artistas de la arena. Pero sin duda, después de esta mañana y gracias a Yamil, se la han ganado de vuelta. Yamil acaba de terminar su obra maestra. Miren cómo le quedó. En 45 minutos nada más hizo todo esto. Muy bien Yamil. Esa... Era la hora de la foto del recuerdo. Ahí le estoy pidiendo el Facebook para hacerle sus fotos. Y su video. Porque él le gustaba el timelapse que hice. No... Yamil. Ok. Atyahoo.com ¿Dónde? Entonces, he searchado esto en Facebook y te apareces? Sí. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está, que ofrece Jesús. Yamil, ¿tienes almacenado? ¿Quieres algo para comer? Ok. Sí, seguro. Entonces, voy a esperar 7-11 y... ¿Dónde está? Andocs. ¿Dónde está Andocs? Andocs, aquí. No sé. ¿Es como un supermercado? No. ¿Smart? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Aquí también. ¿7-11? Sí. Aquí. Ok. A ver, esta parte fue un poco graciosa. Porque Yamil me quería mandar un restaurante un poco caro. Creo que estaba a la vuelta de la esquina. Lamentablemente yo no viajo con un presupuesto muy grande. Y no podía gastar tanto. Así que me tocó ir a 7-11. No sabía cómo, digamos, retribuirle lo que me inspiró. Y así que le dije si voy a tomar desayuno. Me miró con una cara, no me respondió. Yo supuse que no. Ahora el día va a terminar. Tengo que ir a buscar un 7-11. O algún restaurante que no sea tan caro. Porque tampoco iba a estar tanto. Y ver que puedo comprarle para desayunar juntos. Porque son las 8 de la mañana. Él se levanta a las 5, mi hijo. Y no ha comido nada hasta ahora. ¡Foy a la mañana! ¡Foy a favor! ¡Suscríbete! ¡Foy a favor! ¡Foy a favor! ¡Foy a favor! hora de comer y cerrar este lindo episodio, con mi nuevo amigo e inspiración, Yamil. ¡Yamil! ¡Desayuno! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un... ¡Bred! 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 ¡Bienvenido! 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 Así que me vine... Compre desayuno, me vine a desayunar con mi moda. Con mi nuevo amigo. Le compré un par de cositas para que coman. Me había comido todo el día. Ahora tengo que irme a la casa. Y acá a conversar con un amigo. Y que la verdad me dejó sin palabras. Desde que me contó... Me comenzó a conversar así de la nada y ya no... Le quise dar algo mejor, pero... Es que es mejor que comida la verdad. ¿Bien? Sí. ¡Muchas, muchas, muchas fotos! ¿Bienvenido? 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 Sí. ¡Bienvenido! Y me senté con él a conversar... Dios, se despierta todos los días a las 5 de la mañana. Viene a la playa a limpiar. Y a partir de las 7, comienza a construir su arte. Luego, un par de horas, llega su hermanita, que lo reemplaza. Él se va a estudiar de 12 a 6 y media de la tarde. Para mí, ya era un ejemplo de vida. Jamás pensé que un niño filipino... Me puede enseñar tanto sobre la vida... Sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo conmigo. No me estafes, compadre. No me estafes. Ya no me estafes, ya no me estoy inventando nombres. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Me, mi me quedo en las 5 de la tarde. Pero mi hija pequeña es... En las 8 o 9 de la tarde. Me quedo en las 8 de la tarde. Porque... ...y veo la televisión... ...es... 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 ¿Te gusta fútbol? Sí. ¿Te gusta fútbol? ¿Cuál es el jugador? ¿Qué jugador te gusta? Messi o Ronaldo. Mi favorito. Básquetbol. Sí. Básquetbol. En la NBA. ¿Qué te gusta? Steven Curry. Sí. Lo mejor. ¿Te gusta básquetbol? ¿Te jugaste básquetbol aquí? Sí. Ahí fue cuando le quise compartir el último pedazo de comida que tenía. Me dijo que... ...no se lo iba a comer porque era para su hermana... ...que llegaba pronto. Yo estoy seguro que tenía mucha hambre por la manera que devoraba los panchos anteriores. Pero la bondad siempre puede más. Por favor, por favor. Y si Yamil supiera que esa comida que yo le di fue un agradecimiento por todo lo que me enseñó en tan poco tiempo. ¿Qué? Es muy. Es muy. Es muy. Es como 8 años y 12 años. Mi abuelo. Es mi abuelo. Es mi abuelo. Es mi abuelo. Me abuelo. ...me en el bíblio. Sí. ¡Eat! Oh, muchas gracias. Comienz. Comienz. Comienzas. Comienzan a la vida. Comienzan a la vida. Gracias. Comienzan. Dejadarte. Comienzan a estudiar. No, 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 no. Tienes que estudiar. porque es el mejor. Soy de 12 grados. ¿Qué? Soy de 12 grados. ¿Sí? Un gran estudiante. Sí, 12 grados. Solo tres meses. Tres meses. Y luego lo terminé con un contrato. Buen amor. Muchas gracias. Nos vemos luego. Sí. Gracias. Un gusto conocerte también. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Muy fuerte lo que hoy día he vivido. Fue cortito, pero al final yo compré dos sanguchitos para comer entre los dos. Y yo quise comer un poquito porque tengo desayuno en el hotel. Entonces lo que le digo es... Y a mí le digo, ¿sabes qué? Yo voy a comer un poquito de esto porque tengo un poquito de hambre herida, pero me tengo que ir rápido. Cometelo todo. Y dijo, no, 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 porque a las 9 viene mi hermana y se lo voy a guardar para ella. Así que con eso me mato. Con ese hijo. Ahora me tengo que ir a la casa, alistar mis cosas, e irme a otra isla. Pero no sé si ha sido la mejor experiencia hasta ahorita del viaje. En mayo de este año cerraron Boracay por contaminación y peligro ambiental. Y lo primero que pensé a ver la noticia fue en Edwin y su trabajo. Eso era lo que sostenía su familia. Hace más de 6 meses que no sé nada de él aparte. Así que decidí enviarle un correo junto con la foto que nos tomamos juntos. A ver si se acuerda de la persona a la cual le cambió la vida por unos momentos. Si no estoy llorando es porque me estoy haciendo el bravo y hay mucha gente alrededor. Pero me conmovió muchísimo el niñito filipino. Y la verdad no me conmovió, me inspiró muchísimo. Y ahora tengo ganas de hacer cosas. Esa sí. Esa sí. Esa sí.